al técnico y en vez de arreglar un daño peor ya ni prende al técnico que mi mamá contrató para carreglar la televisión solo se veía la pantalla de adelante que es músico y es lo que indica por tu fondo ¿qué sacos? voy a dejar un poco más para poner tu mano o sea, este tubo siempre nos ayuda yo soy de la idea de siempre colocarlo así sean en civiles mínimas supongo que es una emergencia miren lo que me estoy demorando en tu bar imagínate si le da un infarto o una insuficiencia respiratoria el tiempo que voy a estimar se muere ¿y ahí sí? entonces es lo ideal en tu bar aquí en el centenario de la locura ¿está dejando tu bar? ¡sí! ¡agrimoto! nos pongamos igualitos nos pongamos igualitos llegamos atrás ahí tifus y tifus ¡ Gracias.